Que onda Gamer como esta? Les saluda MrGameter Gracias por estar aqui nuevamente en mi canal Y este dia vamos aqui con mi novia Y Carlos, el zombie Si no se acuerdan El fue el que me ayudó a hacer Lo que fue el El video de Halloween Si no lo han visto vayan y busquen, estuvo muy bueno Bueno, nomas les traigo un video para decirles Informarles que aqui vamos para esa montaña que esta allá No se si se alcanza a ver Porque como estoy grabando del Iphone Y el Iphone es una No puede tener buena cámara No se puede hacer un zoom Aunque es buena cámara Pero bueno, vamos para esa montaña A ver como esta la nieve por ahi A ver si, normalmente yo siempre he andado Esquiando toda mi vida Nunca ni que Tal vez en el lodo nada mas Pero bueno Vamos a ir a ver, ya les voy a estar subiendo Voy a estar grabando Para que ustedes conozcan tambien Si ustedes no conocen La nieve o lo que sea Tal vez les interesa ver Asi que aqui vamos a andar Se ve bonita la nieve de aqui Esperemos que no nos pase nada Si no, ahí va a quedar documentado Con eso me despido Nos vemos mas adelante Donde esta el que me sigue En España y en Chile Colombia, Argentina Perú y Ecuador Mr. Gaming te echar en la moda De hoy cruzando la frontera Sin usar avión Transmitiendo noticias Lo hacemos mejor Ya nos ve todo México Y Venezuela El estado sin nido Para El Salvador Somos los del momento El mundo lo afirmó Como este movimiento Tu sabes No hay dos gracias por ese tiempo Que usted nos presto Para ti Es que lo hacemos cada vez mejor Sin miedo a equivocarnos Para no, no, no El control en la mano Consola activada El TV está encendido La hora llego de sentarme en el sofá Darle play al juego Grabar un video Y gozar de la acción Soy adicto en los juegos Lo admito tu no Un saludo a los haters Mejor dicho troles Que siempre me siguen Para criticar También es para ellos Este movimiento Y espero no sufran Al verme avanzar Aunque realmente Me siento contento Cada vez que veo De ellos un dislike Mi canal va creciendo Y yo ya lo presiento Que pronto este mundo De mi va a escuchar Bienvenidos a mi canal Por favor Diviértete Y suscríbete Y si no eres Gamer Ya lo eres Ya lo eres Ya lo eres Bueno Gamer Aquí estamos en una parte Donde aquí es un río Pero mira Del frío se ha congelado Completamente Carlos Ponle el pie ahí No hombre Más adentro Más adentro Está congelado Es un río Ok Está completamente congelado Así que Quisiera correr De aquí para allá Irme corriendo Así Hasta allá Y Aquí está nevando No ahorita está nevando Pero ha nevado Creo que al ratito Si va a caer más nieve Porque se ve como que quiere llover Así que aquí está completamente Congelado ese río Y ya me Miren mis zapatos Mira 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 Uy no man Así que Aquí andamos Vamos a ver para allá Un poquito más No Gamer Que bonita la nieve Mira Como te sucian los zapatos Es lodo Es hielo Pero bueno Vamos a ver Si que hacemos por aquí Un ratito Como te digo Se rió Completamente Congelado Vamos a seguir subiendo Seguir subiendo Seguir subiendo A ver que encontramos por allá Bye Que cosa buena Es la hora de jugar Mi equipo ya está que me espera Porque llegó la hora de competir Broco vete suscribiendo Que te vas a divertir Porque llegó la hora de competir En este juego nos matamos Los coyuntos What I mean? Porque llegó la hora de competir Si me buscas en Youtube Mister Gaming Tech hermano Mi canal si tienes swing Te educamos Te enseñamos Desde Leia hasta Brasil Desde Califas hermano Directo para Amper King Yeah Porque llegó la hora de competir El canal que está de moda Tu lo sabes que es así Porque llegó la hora de Bueno Gamers Aquí estamos ya En un lugar donde Se llama Como se llama? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero bueno Aquí es de Se pueden tirar desde aquí Aquí la gente va Con estas cosas acá No se cuanto cuesta Si los rentan o no Pero Si los tienen que rentar A huevo Y se tiran Y va Rodando hasta allá Todo esto Me voy a acercar un poquito más Para que puedan ver Como se vienen Como se vienen Puedan ver Hasta allá Y allá van aquellas Mira desde allá Allá vienen estos Mira Si Estos para abajo Y Hasta allá Y pues aquí pasan ellos Haciendo esto todo el día Creo no se cuanto tiempo Lo rentan Pero Se les hace divertidos Estar ahí tirándose Nosotros creo que lo promoting No estoy seguro Creo que sí Pero bueno Si lo hago Ahí me voy a grabar haciendo Jajajaja Jajajaja